Revienta la crisis política por la violencia en Guerrero. La gobernadora destituye a su secretario de gobierno y a su secretario de seguridad pública. También destituye a la fiscal, pero la fiscal dice que no se va. Además, los reyes de Suecia cancelan su viaje en el Tren Maya por la controversia de la obra. Y le tendremos un reportaje especial de Latinos. Desorden y sospechas en el INE. Dan contratos millonarios a empresas hechizas y se quedan sin 50 mil celulares y chamarras para los que están trabajando en organizar las casillas. Nos vemos con todos los detalles en un ratito aquí en Latinos.